Aquí en Gratos Gaming te decimos todo lo que sabemos sobre el esperado videojuego Hollow Knight Silk Zone. Hollow Knight Silk Zone ya no se lanzará en la primera mitad de 2023. Matthew Griffin del Team Cherry confirmó la noticia que si bien el desarrollo aún continúa, el alcance del proyecto requiere más tiempo. Estamos entusiasmados con la forma en que se está desarrollando el juego y se ha vuelto bastante grande, por lo que queremos tomarnos el tiempo para hacer que el juego sea lo mejor posible, agrega Griffin. Las plataformas de Hollow Knight Silk Zone se han confirmado como Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de plataformas como Steam, GOG y Humble Store. Además, Team Shuri ha confirmado que se ha asegurado el lanzamiento de Hollow Knight Silk Zone en Xbox Game Pass lo que significa que estará disponible para todos los suscriptores el día de lanzamiento en 2023. En cuanto a la jugabilidad de Hollow Knight Silk Zone, inicialmente el único metraje que teníamos para mostrar era el tráiler de debut. A pesar de ser una introducción pura a la secuela, en realidad pudimos ver muchos clips de la protagonista Horner saltando a la acción, mientras salta y salta sobre los enemigos con delicadeza. Y ahora, eso ha sido solidificado y desarrollado por el tráiler más reciente, con todo luciendo increíblemente fluido. Está claro entonces que la combinación de plataformas y combate en 2D de Hollow Knight está regresando para Silk Zone. De hecho, Team Cherry parece haber hecho que las plataformas sean claramente más acrobáticas con Hornet que el caballero en el juego original. El nuevo protagonista parece una gimnasta en comparación con el caballero, que voltea hábilmente a enormes enemigos con facilidad. Si has jugado a Hollow Knight, sin duda recordarás a Hornet, que con frecuencia se interponía en el camino del personaje del jugador, pero terminó convirtiéndose en su aliado a la mitad. Hollow Knight Silk Zone en realidad cambia a los protagonistas, reemplazando al caballero con Hornet para esta nueva aventura. En este nuevo juego, Hornet será secuestrada y llevada a un reino llamado Farlooms. Se dice que está obsesionado por Silk y Zone, según el mismo desarrollador de Team Cherry. La trama básica de Silk Zone coloca a Hornet justo en el fondo de este nuevo reino y le asigna la tarea de ascender a la cima del reino y llegar a una ciudadela brillante para averiguar la verdad detrás de su secuestro. Déjame en los comentarios si crees que este videojuego estilo Metroidvania va a ser igual de difícil que su primera entrega. Soy Sofía, hasta la próxima.